Hola, estamos con Viniette Almiral, ella es de Bodegas Torres, ella es una veterana en Berema. Son varios encuentros los que vienen a hacernos compañía y encantados de que estéis con nosotros. Creo que nos vas a hablar un poco de Hábitat y de las Bruixas, ¿no? Sí, del Pazo de las Bruixas. Primero os hablaré de Hábitat, que es nuestro nuevo vino ecológico. Hábitat acaba de salir al mercado y en Torres tenemos ya 550 hectáreas de viñedo ecológico y además contamos con otros proveedores de uva que también tienen cultivo ecológico. Y con ellos hemos hecho, y con nuestros viñedos, esta garnacha blanca y este xarelu, que es nuestro nuevo vino Hábitat. Es un vino que tiene muchos cítricos y que además es bastante graso en boca, es muy pleno, son 13 grados, es muy agradable en boca. Pues aquí lo tenemos. Viniette, una pregunta. ¿El vino ecológico crees que va más dirigido a un tipo de público específico o lo lanzáis para abrir mercado? Yo creo que es un poco ambas cosas. Cada vez más nos encontramos que hay un público para este tipo de vinos o que todos somos más responsables con nuestro entorno. Por lo tanto, cada vez más deberemos certificar nuestros viñedos y darlo a conocer a nuestros consumidores. Y de esta forma también abrimos mercado, ya que se dan los dos factores. Muy bien. Nos presentabas ahora... Sí, os presento el Pazo das Bruxas. Estamos en otra denominación de origen, en Torres, ya, otra R, estamos en Rías Baixas. Y como homenaje a estas tierras gallegas, pues lo hemos nombrado Pazo das Bruxas. Y es un albariño. Es un albariño que, a pesar de esta añada 2012, tiene una acidez muy agradable porque trabajamos muy bien las lías. Y de esta forma, aunque la acidez está presente y es un vino que nos podrá durar muchísimo tiempo, que es la gracia de estos grandes vinos gallegos, pero es muy amable. Yo creo que esto me está gustando muchísimo ya. Pues, viñedos, encantados de probarlo. A ver si terminamos pronto y bajamos a tomarnos una copa de las Bruxas. Pues, encantados. Y muchísimas gracias por venir de nuevo a un evento que organiza Beremae.